Ahora sí, hola Alaska, ¿cómo te va? Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Por dónde estás hoy? Es el atardecer que tenés atrás. Hoy estoy, ¿viste? Hermoso, mirá que lindo. Sí. Hoy me vine a otro estadio, este es el 974, que está construido por contenedores. Miren lo que es la estructura. Una locura. Una locura. Y ahí está justo el 974. ¿Ese era porque se construyó con 974 contenedores? ¿Era por ahí? Ah, mirá. Es por eso. ¿Es por eso? Es por eso. Y además el 974 es el código telefónico de Qatar. No sé si lo hicieron a propósito o si fue casualidad. Ah, mirá. Pero nos tiraron ese dato. Mirá. Mirá, ¿hay vientito hoy? ¿Está más fresquito ahora hasta ahora que está el atardecer? ¿Vos sabés que sí? ¿Sí? Me pasó que cuando salí hoy, más temprano, sentí más calor que otros días, pero ahora está re lindo acá. Es más, este estadio es uno de los que tiene menos aire acondicionado. Creo que tiene, pero muy poco, justamente porque está en una zona muy cerquita de la bahía. Ah, claro. Entonces dicen como que naturalmente tiene que entrar aire. Ah, en Alaska contanos, ¿entonces hay movimiento por ahí por la zona? ¿Vos sabés que hoy empecé a ver más movimiento, sí? Es más, en los estadios se está preparando todo. Ayer nos pasó lo mismo en el estadio al que fuimos. Es como que están haciendo ensayos de lo que van a hacer los partidos y de todos los espectáculos. Entonces estábamos adentro, yo pensaba salir desde adentro, pero empezaron con uno de esos ensayos y nos pidieron que salgamos. Y había muchísima gente trabajando. Es impresionante la cantidad de gente que se está moviendo. Que es obvio porque ya estamos a dos días nomás de que arranque. Entonces están ahí estimando detalles. Hablando de esto, faltan solamente dos días para que arranque. ¿Qué se sabe de la ceremonia inaugural? ¿Hay expectativa de eso? Yo creo que sí. He visto bastantes hinchas ecuatorianos. Ecuador, Qatar es el partido inaugural. Creo que desde ese lado de los hinchas hay bastante expectativa. Y en general es como el momento que todos estamos esperando, ¿viste? Que arranque de una vez. Yo que estoy acá hace tantos días, disfruto de conocer la ciudad, disfruto todo. Pero todos estamos esperando que empiece lo más lindo que es eso, de rodar la pelota. ¿Te cruzaste con uruguayos? ¿No sabés quién? No me he cruzado con muchos. Me crucé el otro día con una muchacha que vive acá en Qatar. Y estuvo muy bueno ese encuentro porque me contó varias cosas. O sea, aproveché para preguntarle qué onda las restricciones, qué tan cierto es todo. O sea, qué recomendaciones me daba. Y me contó varias cosas interesantes que también eso salió en el informe que estamos haciendo diario para el canal. Y fue como un encuentro ahí que estuvo muy lindo. Es más, la vi con la camiseta de Uruguay y me la tiré arriba prácticamente. Fue como, al fin veo a un uruguayo. Divino. Te pongo que van a llegar en los próximos días. De más. ¿Y qué otras actividades has hecho en estos días? Bueno, he aprovechado bastante para conocer, para turistear lugares así, como muy icónicos. La Perla, que es donde están todos los edificios, los rascacielos más altos. Después hay un mercado que, si no me equivoco, se llama Zoukouakif. Y también es como muy típico. Estuvimos por ahí. Ahora creo que vamos a volver a ir. Hay un lugar muy lindo en donde están todas las banderas con la cuenta regresiva de lo que falta para el Mundial. Y ahí se concentran muchos hinchas. Entonces, ando siempre como por esos lugares ahí, buscando donde hay hinchas, donde hay concurrencia. Y conociendo estadios, obvio. Y el tema de los platos trípicos, todavía no te animaste un poquito más porque descubriste uno que dijiste, bueno, este está bien, no es tan picante, pero ¿seguís pidiendo el mismo o vas variando para incursionar en otro bus? Ya estoy entrando también en una fase en donde me cocino, porque van a ser muchos días. Claro. Entonces no puedo vivir a restaurante, ¿viste? A comida así rápida. Está bien, me parece muy bien. Entonces fui al súper la otra vez y compré cosas ahí comunes. Está bien. Si tenés alguna duda o necesitás algún pique, obviamente, Cata, te puede pasar para que te armes. A las órdenes. Ah, obvio. Claro. Obvio. Está bien que resuelvas así rápida. Tenés que decirme ahí un plato típico o algo. Bueno. Porque a mí me explican y me hablan en árabe o en inglés y yo como que algo entiendo, pero... Pollo y condimentos, pollo y condimentos. Y a otra, y no hay historia. Venga, eso es bueno. Divino, bueno. Bueno, a las cartas, te mandamos un beso grande. Muchas gracias por este contacto. Un beso grande. Nos vemos. Beso grande. Aya, aya, aya. Aya.